Buenos días a todos aquí en Londres. Aquí detrás tengo el Museo de Guerra Imperial. Y aquí al lado, voy a enseñaros lo que tengo, es casi tan alto como yo. Y es esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es un proyectil. Es un proyectil. ¿Y dónde iba esto disparado? Os lo voy a enseñar ahora. Está en la puerta del museo. Es como si fuera otra pared en el museo. Pero, ¿qué es? Fijaros qué es. Estos de aquí eran unos cañones de barco. Se abrían las compuertas, se metían al proyectil y se disparaba. Guerras que tuvieron lugar en el ejército naval británico en el 1915. ¡Pedazo de pepinos! ¡Pum!